Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Intragimover, bienvenidos a la bulliciosa, una de las bulliciosas plazas de Meridian con la aguja al fondo. Muchísimas gracias por pasaros de nuevo a acompañarme en esta grandísima aventura y lo que queda de Horizon Zero Dawn. Y aquí estamos, estoy todavía en Meridian con la misión activada de la caza de la logia, ¿vale? Para, bueno, empezar a recorrer un poquito la parte sur, un poquito por encima, ¿vale? Vamos a empezar por aquí, luego iremos bajando y, bueno, a ver qué nos da tiempo a hacer hoy. Pero antes de salir fuera de Meridian, quiero darme, no hay nada más, no hay misiones, más misiones que encontrar, pero quiero darme una vuelta por Meridian porque estoy convencido de que no he visto todo, no he recorrido todo y quiero darme un paseo tranquilamente. Eso de ahí, a este pedazo de edificio es la logia de cazadores, ¿verdad? Creo que sí. Que este pedazo de edificio es la logia. Esto es el templo, ¿no? Esta es la plaza donde estaban rezando, la parte de arriba, creo. Y luego aquí, bueno, edificios, casas y demás, plazas de venta y tal. Aquí creo que no he ido todavía, no sé si podré. Sigo pensando que esto debe ser el Palacio Real, imagino. Y aquí parece que hay otra, como otro puente, quizá. Por eso os digo, quiero darme un paseíto por aquí, sin mucho más que darme un paseíto y ver. Escuchar que me cuentan, mirar, confirmar que los mercaderes los he visto a todos. Vale, te iba a decir, ok, ok. Por un momento te iba a decir, pero como puede ser que haya agua. Vale, vale, perdón. Que pensaba que estaba... Este sí que lo he visto, porque este es el... Que pensaba que estaba abajo, loco. O sea, arriba, perdón. Bueno, como veis, vengo a tope. Vale, vamos a viajar gastando... ¡Ah, es verdad! Compré... Iba a decir gastando un viaje. No, no, compré... ¿Lo compré con vosotros? No me acuerdo. ¿Igual lo compré con vosotros? No lo sé. Bueno, creo que no. Creo que lo compré fuera de... ¿No? Al terminar ayer partida. Pero que compré esto. Compré el paquete de viaje rápido dorado. Que en principio es para siempre y tal. Entonces ahora los viajes rápidos que vaya encontrando, los paquetes de viaje esos, pues los venderé. Para sacarme unas esquirlillas. Eh... Vámonos entonces, arriba. Y nos damos una vuelta. También es verdad que creo que no he visto... Bueno, ni mucho menos toda la zona de abajo, de... De campos, de labranza, de granjas... La aldea y demás. Creo que tampoco la he visto entera. Pero bueno, quiero empezar al menos por recorrerme... Lo que pueda de... La ciudad. Los pajarillos cantan, hace buen día. La gente trabaja. Pues vamos a dar un paseo. Antes de irnos de cazas. Y vamos a mirar... Tú eras el de las tazas, ¿no? Tú eras el estudioso, vale. Contigo había hablado. Allí teníamos al tipo... Oye, este tipo es el de la... ¿Le devolvieron? ¿Le devolvieron la espada? ¿No sé cómo convenciste a esos canallas? ¡Magia! Te lo agradezco. Resulta que estaban vendiendo reliquias robadas para ayudar a los refugiados de ocaso. Si lo dices tú, me lo creo. Si me lo hubiesen pedido, habría hecho una donación. En fin, me alegra tener la espada. No es por las esquirlas. Sí, por eso quería haberte la devuelto. Mira, por ejemplo, esto... Que lo acabo de encontrar ahora. Me acabo de acordar de esto... De repente, por haber pasado por delante. No me parece mal, ¿vale? Que no te obliguen a venir. Pero que ya que pasas por aquí y le ves... Que si hablas con él, pues bueno. Sepas que realmente cumplieron su palabra. Han arreglado la ventana también. Que cumplieron su palabra. Le devolvieron la espada. Todavía no ha empezado el conciertito. Me sigue flipando lo dicho. Que se cuadren, tú. Bueno, claro. Están todos los... Joder, es que los Oseran dan un poco de... O sea, los Oseran en modo batalla dan un poco de mal rollo, ¿eh? ¿Cómo atacas a eso, tío? ¿Por dónde le das? En el brazo, entiendo. No sé. Que claro, que siguen con toda la... Con todo esto... Fortificado con un montón de soldados. Mirándolo todo. Después del ataque a Ersa. Que claro, como no hemos avanzado en esa historia. Esto entiendo que no cambiará hasta que pase eso. Que llevan de... No sé que llevan de arma atrás. En la espalda los Oseran. Vale, nada, por aquí... También quiero darme una vuelta a ver si hay... Ah, mira, aquí están practicando. Bueno. Estuvieron, entiendo. Practicando el arco. Que también quiero mirar a ver si hay algo de... Algo más que encontrar de elifos o... Mira, por ejemplo. Si antes hablo... Porque esto no lo había leído, ¿verdad? ¿Desaparecen cuando los lees? Este no lo había leído, creo. El Rey Sol Loco. No, no me suena. No, vale. A leer. El reinado del Rey Sol Loco. Lector, quedas advertido de que, como relato verídico de los actos del Rey Sol Loco Jiran, estos glifos están bañados en sangre. No hay palabras que puedan narrar todas las atrocidades cometidas, así que reza al Sol Purificador por tu alma y la del narrador de estas historias. Conocerás las dolorosas heridas infligidas en tierras extranjeras en aras de la búsqueda de sacrificios, los asaltos rojos. El Rey Sol Loco extirpó una generación entera de cada aldea para hacer que sus habitantes estuvieran más dispuestos a ofrecer sacrificios y a aportar hombres a los futuros asaltos. Los utaru, que trataron de aplacar al soberano con ofrendas de grano, fueron masacrados hasta tal punto que, en la siguiente cosecha, el maíz creció teñido de negro y azul con la sangre de los muertos. En cuanto a los Oseram, el terror del sol formó montículos con sus cadáveres que llegaban hasta lo alto de las murallas de sus aldeas y que los cernícalos usaron para penetrar en ellas. Y en el Valle de los Bárbaros Nora, el terror del salvaje este, la masacre fue tal que los árboles se torcían por el peso de los cadáveres que colgaban de sus ramas a modo de siniestra advertencia. Joder, es un... A ver, ya lo sabíamos, ¿no? Que era muy... El horror, el aquí, el Jiran. Pero, jolín, lo escuchas así y... No sé. Gracias al sol, supongo. Eso ya quedó atrás. Si deseáis saber acerca de las atrocidades cometidas por el rey loco contra su propio pueblo, vuestra curiosidad no quedará insatisfecha. Aquí se recogen los relatos de las muertes de los condenados al anillo del sol, contadas con tanto detalle que se podría pensar que proceden de sus mismísimos cráneos parlantes, apilados antaño fuera de las puertas de la ciudad. Tampoco encontraréis relato más desgarrador sobre la matanza perpetrada en la logia de cazadores. Al leer estas crónicas, uno puede imaginarse entre sus valientes halcones mientras luchan hasta el último aliento, empapando el suelo con la sangre desde el ocaso hasta el amanecer. O quizás en medio de la multitud, mientras los végimos se lanzan desenfrenadamente sobre los puestos al son de crujir de la madera y los huesos. El rey sol loco contemplaba toda esta demencial orgía de sangre con ojos inmisericordiosos. De hecho, ni siquiera apartó la vista del martirio de su propio hijo en ese anillo de muerte. Y a lo mejor se reveló después de que vio lo que le pasó a su hermano. No hay en los anales de la historia, ni en los relatos de los cronistas, de los sacerdotes del sol, relato tan verídico y completo de las miserias del rey sol loco Girán. Escribo estos acontecimientos lleno de pesar, sin omitir ningún detalle estremecedor, pues mi deuda es con la historia y contigo, valiente lector. El martirio de su propio hijo. Pues supongo que sí, ¿no? Que igual lo que empujó a Abad, aparte de estar en contra de todo lo que hacía su padre, fue quizá eso, el que matara a su hijo mayor porque, bueno, igual las atrocidades se le iban de las manos. Vale, ese camino de ahí, ese camino de ahí es lo que se supone, todavía no voy a ir por ahí, pero es lo que se supone que lleva a lo que yo creo que es el Palacio Real. ¿Con este ha hablado? Creo que no. Udif, a ver. O sí, hable con él. Ah, este pide las flores de metal. Triángulos. Tenemos un conjunto completo, creo, eh. Así que igual nos podemos sacar algo de este tío. Así que eras un aventurero. Así es. Los nobles de Meridian ansían flores para sus jardines y balcones. Así que allá fui, con arco y lanza. Me hice un nombre buscando las flores más salvajes de la naturaleza. Ni bandidos ni máquinas me alejarán de esos pétalos preciosos. ¿Y qué te pasó? El amor, corazón. Mi amada se preocupa demasiado cuando me alejo. Así que ahora pido flores a aquellos sin tales limitaciones. ¿Merece la pena? ¿Tener esas restricciones? Por supuesto. La libertad es dulce, pero el abrazo de mi bella Ceradain no es más. Estas flores de metal. Dime, ¿qué son? Nadie lo sabe. Pero algunos dicen que aparecieron hace 20 años cuando las máquinas empezaron a volverse locas. Quizá hayan crecido de las lágrimas del sol. Pues tienen muchas caras, ¿no es así? Irá junto un día y frío y paciente al otro. Quizá llore por nuestro sufrimiento cuando su furia estalle. Ah, recatemos sobre este hermoso botín. ¿Qué nos dará? ¿Una caja de cosas? Sí. Puedo pillar una, ¿no? Porque todos lo tenemos un conjunto. Tenemos el tal... Vale, pues uno. Eh, comprar. Los mapas... Y ya está. Y esto nos piden... Vale. Bueno, todo llegará. Eh, perfecto. Hasta más ver. Vamos a ver qué nos toca en la cajita. Esquirlas, bobina, bobina... Y una caja de más cosas. Ah, bueno, esquirlas. Esquirlas lo digo como si nada. Mil esquirlas, eh. O he casi nada, tú. Un buen montón de modificadores. Vale. Y este... Tampoco he hablado con él, creo. O esta. O... Comerciar. Ah, vale. Vende lentes. Vende lentes de todo tipo, por lo que veo. ¿Cuánto cuesta? Voy a pillar las que no tengo. Por decir que tengo de todo. Vale, vale. Ah, vende las piezas que... Lo digo porque... Claro, aquí no puedo ver... Si tu cartera pesa más por la noche que por la mañana... Aquí no puedo ver qué necesitaba para comprar el otro arco que me falta. Pero creo que era un corazón de un... Echador o algo así. Vale, voy a acordarme dónde está esta y luego antes de irme... Probablemente compre las... El arco ese que me falta. Aunque no pueda, pillo aquí lo que necesite porque dinero tenemos, ¿no? Y no tenemos 4.000, así que yo creo que puedo gastarlo en esto. Y así me ahorro tiempo de ir a buscar... Al bicho de turno. Pero vale, vale, vale. Vale, esto es la... Si, ahí está Vilgunz, ¿no? Vale, esto es la logia. Por ahí estuvimos. ¿Qué hay por aquí? Una especie de patio de atrás muy guay. Eh, muy tranquilito y con una cajita. ¿No me deja subir? No. Una pared invisible... No sé, bastante terriblemente puesta. A mi entender, pero vale. Vale, por el otro lado, detrás de Vilgunz... Sigue a lo suyo, como vemos, Vilgunz. Vale, esto va al templo. Esto está tapeado por la razón que sea. Está tapeada toda la casa. ¿Puedo proponerte un porcentaje razonable en una ocasión muy lucrativa? Seguro, Vilgunz, seguro. Por aquí no había nada más que una salida. Vale, vamos a ir... Hacia la zona de... Los ascensores... Hacia la zona de... Pues vuelve a casa, amiga Osseram. Vale, parece que vayas donde vayas hay cosillas. Vamos a ir a donde el Palacio Real. Quiero ver si me dejan pasar... Bueno, si es el Palacio Real, eh. Que yo me sigo aquí montando mi película, pero entiendo que será por ahí, sí. Estoy mirando lo mejor que puedo, porque me da la sensación de que seguro que hay más glifos por ahí. Vale, esta es la plaza que conozco. Sí, la de siempre. La entrada, la estatua del... Anterior rey, como la otra del santuario, ¿no? Vale, y era por ahí. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Vale, no. No puedo pasar. Hasta aquí, ¿no? Ala. Date media vuelta. Bueno, pero eso significa que en algún momento conoceremos, entiendo, al rey Abad. Vale, gente. Voy a darme una vuelta. Para pillar los recursos estos. Y comprar, a ver si puedo comprar el arco este de ataques elementales. Y en principio, si no pasa nada raro, pues nos vemos en la zona de abajo ya, buscando el tema de la cacería. Uy, callejuelo aquí, con una cajita. Que eso, empezamos el tema de ir de cacer. Pues ya está, gente. Pues ya está, gente, ya lo tenemos, ya tenemos el arco sombrío, gracias a esa tienda que hemos encontrado, ya tengo todo, ya tengo, bueno, todo, tengo todo tipo de daño posible. Estas, por cierto, que yo pensaba que eran como ácido, veneno o algo así. No, se trata de flechas corruptoras que lo que hacen es lo mismo hoy cuando yo saboteo una máquina. Lo que pasa que a distancia, si consigo corromper una máquina a distancia con este arco, se pondrá a luchar contra sus compañeras. Luego, fechas eléctricas, congelantes y las que ya conocíamos. Entonces, bueno, ya tenemos nuestros tres arcos y nuestra lanzacuerdas para enganchar. En principio, yo creo que es, digamos, que el equipo que voy a llevar normalmente. Y nada, nos vamos de caza a ver qué podemos hacer. En principio también tengo en mi lista de la compra lo de mapaches para aumentar las bolsas al máximo, ¿no? De capacidad de cosas a poder llevar. Necesito buscar pieles de mapache y ahora de nuevo otra vez peces. Necesito piel de pescadito. Entonces, cuando pueda también tengo que pararme a pescar. Vale, había marcado yo una flor que es arriba. Una flor de metal. A ver si veo cómo podemos subir ahí arriba. Por supuesto, al pillar el arco este de guerra sombrío, de los carjas sombríos, nos ha dado dos o tres misiones de tutorial que apenas he mirado. Pero que en principio ya las miraré. Que son, pues, atacar con flechas eléctricas a, no sé si es enemigos débiles a la electricidad o a lugares concretos. Las flechas congelantes, pues, a depósitos de agua congelada o de refrigeración, algo así. Pero ya lo iremos viendo. Uy. Un acechador ahora mismo no me apetece, pero... Ah, claro, y hay minas, loco. O sea, cuando están ellos... Cuando están ellos cerca... Siempre hay minas, como vimos en la montaña, ¿os acordáis? De estas que entiendo que si te acercas, boom. Y con el boom igual el acechador viene volando. A por ti, supongo. Por ahí parece que hay camino, ¿no? Sí, ¿no? Por aquí. Por aquí. Un mercader. Ay, Dios, que hay un mercader aquí. ¿Pero qué haces aquí, loco? O loca. Voy a pillarte la cajita gratis. Y entiendo que no vendes... De primeras nada que me interese, ¿no? No sé. Sitio un poco raro, ¿no? Para un mercader. Pero, ¿qué hacéis aquí? Buena pregunta, Alo. ¿Y qué hacéis aquí arriba? Sí. Que, no sé, me estábamos quedando. Digo, igual el acechador está por aquí cerca o algo así. Estación de las nieblas y los frutos más dulces, amiga íntima del sol que madura. Que conspiras con él para bendecir y cargar de las uvas las viñas que trepan los tejados, para agobiar de manzanas los árboles musgosos y llevar y llenar de madurez el corazón de las frutas. Que hinchas las calabazas y colmas la avellana con una dulce pulpa que hace esbrotar más y más las flores tardías para que las abejas piensen que los días cálidos no terminarán. Bonita poesía robótica. Vale, recoger un trofeo de acechador. Pues al día. Voy a mirar un momento por aquí arriba, tranquilamente. Me puedo lanzar. Pues nada, me lanzaré en rappel e iremos a buscar un acechador a ver qué pasa. Si encuentro alguno que esté más o menos alejado del rollo de las minas, porque no me apetece descubrir. No he dicho nada. Porque si antes lo digo, antes me como una. No me dice nada, ¿no? Si las marco. No. ¿Puedo probar una cosa? Si hubiera un sitio... Puedo probar si acuden al ruido o no los acechadores. Si hubiera un sitio donde cubrirme... A ver, voy a probar a... Vale, no es una mina entonces, es... Sí, vale, es como una... Es como algo que crea él... Vale. Es como algo que deja él por el escenario para llamar la atención. No es que te haga daño, parece. Sino que simplemente llama la atención de aquí mis colegas, los acechadores. Bichejos listos, sí. ¿Dónde estás? Aquí. Vale, es débil la electricidad. Todo es tracción y su cuerpo es débil la electricidad. El tutorial de la electricidad... Arco sombrío... Enfurecer a las máquinas con flechas corruptoras. Eso, mira, eso podríamos hacerlo. Porque en principio solo darle y ya está. Células de energía con flechas eléctricas. Vale. Esto en este caso no sirve. Y agua refrigerante... Depósito de agua refrigerante con las congeladoras. Luego lo de atar a los grandes... Vale, puedo probar a quitarme de en medio... ¿Cuánto aguantará de flecha corruptora? Vamos a probar. ¿Un par? ¿Un par y está corrupto? Entiendo. ¿O no ha sido suficiente? En principio estás corrupto en plan... ¿Coleguilla o qué? A ver, esto me hace daño si paso cerca de él. No, simplemente atrae a otro a lo mejor. Bueno, si hubiera otro tendrías que ayudarme, ¿vale? También te digo que espera un segundo. Curiece a las máquinas con flechas corruptoras. Y no lo tengo marcado, no cuenta. Estamos en eso otra vez. Vale, pues nada, tú marquemos el tutorial. Eso es... No, eso no es nada. Este otro que había por aquí, ¿qué? Es que quiero terminar el tutorial ya. Ya puestos. Dos. Me supone que tenéis que luchar entre vosotros un poquito, ¿no? ¿O qué? Ya veis que la duración es muy poca. Ostras. Quería ver si se... Si se rellenaba, pero no. Vemos que va a ser grave. No veo, tío, por las... Por la vegetación. Vale, esto está hecho. Y ahora ya vamos a la de la caza. Por cierto, el otro día yo decía que tenía seis. Y no, no, tenemos nueve, tío. De... Soles abrasadores. Vale, ahora sí que sí. Ya directamente nos pegamos. No, quiero... Probar a esto. El problema aquí es que ahora tengo atra... O sea, he atraído a... Como que 200 a la vez. Pero bueno. Vale. Lechas eléctricas. Matar a uno nos vale, creo, ¿no? Si lo consigo, claro. Sí, vale. Lo tengo, así que... Me puedo... Bueno. Es decir, me puedo largar, pero no sé si me largaré. Ah, vale, hay de... Vale, 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 vale. Hay de dos tipos, tú. Hay marcadores y mina. Vale, vale. Para marcar dónde estás... Y minas. No te vayas. Estás muertísimo. Vale, carguémonos de la zona de los acechadores. Nivel nuevo. Una de habilidad que no nos vale para nada. El trofeo. Cajas. Podré... No sé si puedo hacer... No. No, no. Estaba pensando en mirar una cosa, pero no. Es verdad, lo tenemos a 12 ahora. Voy a hacer las que pueda... Que no van a ser muchas, pero vale. Vale, esto listo. Pasamos de esa zona corrompida porque nos vamos... En dirección a esa planta. A esa flor. Y es que hay muchas, ya lo veis. Hay un montón de opciones, tú. Que si el lanza cuerdas para... Para enganchar. Tengo que acostumbrarme a probablemente guardar estas. Guardarlas. O sea, estas yo creo que las voy a guardar para combates un poco serios. Para quitarle la placa a algo grandote. Y luego es cuestión de decidir qué quieres. Si... 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 Pues eso, si agarrar con la cuerda. Eh... Aturdir con el... Anda. Aturdir con la electricidad. Muchas opciones. Grecia le llama. La antigua Grecia le llama, responderá la llamada. La Acrópolis, el monte Licabeto, el templo de Zeus. Imagíneselos. Pero no como las ruinas mugrientas que son ahora, sino como los monumentos inmaculados que fueron. Digamos que eso, el Assassin's Creed ya lo hizo mucho tiempo antes. Pero sí, veo por dónde va el negocio ahí. ¿Vemos algo que sea interesante para cazar? Nada que me guste. Vale. ¿Qué tengo en medio? ¿Qué es aquello? Patas largas. No te escapes. No te escapes. Me tiene que pillar... Algo que me pille de camino. Pecezuelos... ¿Cómo vemos el mundo pecezuelos? Por aquí nada, ¿no? ¿Y qué me queda? Solo... Bueno, solo. Tres dientes cerrados. Vale. El bandido ese, el pobre, le van a reventar. No he mirado quién le ha palizado al bandido, pero entiendo que eran carjas normales, ¿no? O sea, los asesinos supongo que no están nunca por el mapa. Los carjas sombríos no... No te los encuentras por ahí... Caminando. Me gustaría ver una pelea entre bandidos y carjas sombríos. Entiendo que ganarían los sombríos, pero... Ya, pasando. Matas largas... Galopadores... No me apetece pararme con ellos para nada. Hay un montón de... O sea, aparecen muchas, pero al final... Hombre, está bien pensado porque luego, claro, vas... Bueno, tienes punto de viaje rápido prácticamente por todas partes que hayas descubierto. No me apetece para nada. Así que creo que voy a girar por este lado. Voy a darle otro intento a los... Pecezuelos, a ver si cae algo. Pero va a ser que no. Eso es una... Bueno, hay rapaces... No sé qué es. Lo primero que me ha venido a la mente es como una montaña rusa, pero entiendo que son ruinas de algo, ¿no? De algo serio, ¿no? No de un parque de atracciones. Una antena, quizá. Estoy recibiendo otra señal. ¿La señal de qué estamos hablando? Ah, de un cuello largo. Vale, vale. Vale, esto es para bajar, pero... Para subir... ¿Por dónde es? Por aquí. Con esto os entiendo que tiraré de... ¿No? De lanzacuerdas, engancharlo... Dos... Dos golpes críticos y fuera, ¿no? Supongo. Espérate. ¿Ha visto? ¿Eran tres o eran más de tres? Buah, son un montón, ¿no? Aquí supongo que era el antiguo campamento de alguien. Vale. Guarda antes de que empiece el festival y te maten. Vale, a ver. Muy alto. Vale. Podríamos probar una cosa. Porque estos tienen depósito de refrigerante, ¿verdad? ¿No? ¿Qué era esto? Depósito de agua refrigerante. Ah, no. Son las ave empestades. Vale, vale, vale. Entonces congelan... Ah, entonces nada, nada, nada. Seguimos con nuestro plan de tal. Vale, vamos. Vale. Vale, más Siguiente, por favor No, no he podido Vale Es que siempre las tengo aquí arriba Es complicado darlas Está muerta, ¿no? Sí Me mosquea lo del suelo Cuando se queda en el suelo Sí, al final esto no lo entera, por cierto Cuando se queda en el suelo Lo de que congela O que le preocupa o tal Me mosquea Porque no sé Si me hace daño o no Suelo, golpe crítico Vamos Tía, podía acertar una a lo mejor ¿Cómo lo vemos eso? Sería bien, ¿eh? No hay una que la deje en el suelo Tú, siempre encima de algo No hay una que la deje en el suelo No hay una... vale, vea que estáis a tirito de flecha, hombre. Hola, hasta luego, vale, bueno, veintitrés, cincuenta y dos, cincuenta y tres, vale, a recoger. Al final había un montón, ¿no?, que eran seis o así, aguiluchos. Toda precaución es poca. Mis pies ya no andarán, ya no, eternamente. Vale. Vamos a quitar la marca. Huelli largo y bajamos a por... sí, va. Sí, no tengo ni por qué marcarle. Lo veo a través de la señal, yo creo. Vamos a rapiñar un poquito de por aquí, que para algo nos hemos pegado con ellas. Y no me parece un mal sitio para tener un campamento, pero claro. Si vienen los aguiluchos mecánicos y te largan, pues te largan, que uno queda otro. ¿Algo no he podido pillar o qué? Hundidor. Darme un segundo a ver si puedo hacer hueco, porque algo tengo mucho, entonces voy a ver qué puedo quitar. Estaba mirando a ver si había algo, pero no hay nada, ¿no? Lo que es la antena esta, nada que leer, ni escuchar, ni nada así, parece. No. Y no recuerdo dónde estaba lo de la... esta para caer, porque por ahí ya tengo marcado el cuelli largo, pero lo de bajar en rappel, vale, por aquí. Perfecto, mira. A eso vamos, a lo ir. Va por nuestro tercer cuelli largo, creo. Creo que sí. Algo que cazaar, zorro. Uy, va. Eso me olvido de disparar, ¿o? No me ha visto a mí, ¿no? Está por ahí disparándole a no sé quién. Este entiendo que será subiéndonos desde alguna cornicilla por aquí, ¿no? Como esta de aquí. ¿No? Desde ahí, ¿no? Yo creo que desde ahí conseguiremos que dé la vuelta entera. Uf. Patas largas este que hay aquí... Está en mi sitio de salto. ¿Qué hacemos con él? ¿Nos lo cargamos? Nos lo cargamos, ¿no? Está literalmente en el sitio que creo... O sea, en el sitio que creo que voy a poder saltar. ¿Te voy a tirar abajo? No, no. De una mala quiero lo que llevas tú encima. Vale. Uh, hay otro. Pero no me vas a molestar. El cuello largo viene de camino. Vale, le esperamos y saltamos desde aquí. No veo ningún mapache, que sería lo que me gustaría encontrar. Y ahí arriba, ¿qué? ¿Se podrá subir? Ni idea. ¿Qué? ¿Lo conseguiremos a la primera o me pegaré un tortazo como es habitual aquí? Norma de la casa casi. Vale, es hora de subir a la cabeza. Vale. Que árboles tan bien puestos, ¿no? Vamos arriba. Cuéntame, güey largo, ¿qué hay por la zona? Vale, parte sur vista. Activemos esto. Y prefiero ir a la parte aquí, sí. Vale, es una cascada. Y luego tenemos una zona corrompida. Eh, perfecto. Vámonos. Yo creo que nos dará tiempo a conseguir, espero, los trofeos de los dientes cerrados y quizá hasta la zona corrompida. No me ha dado... Sí me ha dado. Tengo dos, pero... Venga, va. Iba a decir, ¿pillo alguna con dos? Venga, sí. Uy, el registro. No es que tenga ningún sentido, pero vamos a leerlo. O no. Lo de siempre. 27, 31. Te durmientes. OSW-21. Si lo mirara, tendría algún sentido. OSW, registro central, central, registro de observador. El 17, 18, 19, 20 y 21. US de Estados Unidos, W de Oeste. Entiendo. ¿Puede ser algo así? M-Sigma. M-Rho. Esto es de los calderos, ¿no? Son cinco... O sea, cinco calderos, cinco cuell... No, cinco cuelli largos no. Yo no tengo cinco. O sea, me faltan cuelli largos por ver, ¿no? Sí, sí. No he dicho nada, entonces. No sé. Puede que sea eso, ¿no? Una especie de... OS de Estados Unidos, W de Oeste, de yo qué sé. De... ¿Satélites? No, no tengo ni idea. Por ahí hay alguien que está... Peleándose. Entre ellos. Porque están... Vale, no sé si cada uno me va a dar uno. Pero oye, perfecto. Los dientes cerrados... No entran dentro de ninguna de estas categorías, ¿verdad? Voy a ir con una de estos. No entran dentro de los judíos. Puedo... Probar a... Corromper a uno de ellos... Y a ver si al menos consigo que se peguen un poco entre ellos O sea, que se sigan pegando un poco O lo que sea Que me quede uno solo Uno fuera A por él, rápido Uno de tres Este puede Vale, dos de tres Iba a decir, puede contar aunque no lo haya matado yo, no sé Pues me falta uno más No me digas que tengo que irme a buscar a la otra zona Por favor Bueno, puedo alejarme Y que vuelvan a salir por aquí, ¿no? Entiendo que en algún momento volverán a aparecer Vigía No, está mirando si había algún mapachillo Pero no Bueno, puedo ir hacia la zona norte Ah, no, vale, están allí Hacemos, ¿qué? ¿Se peguen de nuevo entre ellos o qué? Hombre, en vez de corrupción Si me pudiera acercar Ah, paso, tío Lo que pasa es que ahora no lo voy a matar O sea, ahora no se van a matar porque están a tope de vida Pero bueno, que se den un poquito de caña Va Bastante Hombre, dura menos, yo creo que el sabotaje, obviamente Pero Creo, ¿eh? No lo sé Pero es más cómodo, ¿no? Pegas desde lejos Y que se peguen un poco entre ellos Bueno Bueno, la mitad de la vida, ¿eh? Venga Vuelve ahí Vuelve a que te den un poco más Vale Abajo 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 Vale Es que sería completada Entregar los trofeos Al capullo Porque recuerdo que eras un capullo de Asis Polín Si no pensé Que aquella rapaz Era la cola de algo En vez de ser las alas Que era la cola de algo, tú No sé qué es eso Eso es como una cometa, ¿no? Entiendo Esas que tienen por ahí colgando Pero eso Que he visto las alas de una rapaz a lo lejos Y pensaba que era la cola de algo Mega enormísimo Gigantesco Eh Vale Vamos a ir a la zona Esta Antes Sí Vámonos Voy a ir por aquí Bueno Por aquí puedo girar, creo Podría venirme bien O igual no hay salida Espérate Porque pensé que por aquí podías girar Veo que no Bueno, pues ya que estoy voy hasta el final Por ver si hay algo Que no parece Simplemente final de mapa Y ya está Sí Totalmente final de mapa Vale, pues nada Os veo Bueno, dentro de un ratillo Acercándome a la zona Corrompida Que estos paseitos ya sabéis Que los hago mejor solo Supongo Porque nos apetece ver Las esquinitas del mapa Conmigo siempre Vale, hemos dejado atrás La zona de los De los dientes cerrados Vamos de camino a la zona Corrompida Estoy dando vueltas A si voy a ir a los Terrenos de caza O no Creo que sí Pero aún no lo tengo Claro A ver qué tal la zona Corrompida Esta Aquí debería pararme A ver No me va a dejar En este río Debería haber algún pez ¿No? ¿O qué? Bueno, aquello es tan grande Que parece una Una bienpestad Una corrompida Marcarla Activarla Y yo ahora Un segundillo Que me centre En que quiero Piel de pez A ver si estas truchas Y estos salmones Consigo que alguno Me la dé Lo veo, ¿eh? Joder, lo veo, pero Y casi Casi era un pleno Vale, a ver Ese verde puede ser Que me dé una piel Mejorí un poco de suerte Tú no te lleves Mi Scout No, no quiero una espina Quiero una piel Eso puede ser piel O... Sí, ¿no? Espina o piel No puede dar otra cosa Esto Piel de pescado Vaya, hombre Justo no me deja pillar Lo que yo quiero pillar Eh... Voy a... Bueno, voy a pillar Un montón de cosas Y voy a ver si hago sitio Vale, la piel de quería La piel de pescado Para esto, ¿no? El calcaje del arco de guerra Está a tope Y ahora sí que sí Solo necesito mapache En principio Bueno, y carne Por si quiero hacer Pociones Es que por cierto Es que veis Gasta tres de carne Grasa Y tampoco es que Tenga tantísimas Vale A ver Me ha parecido ver Sí Hay un acechador ahí Así que creo que La zona corrupta Va de acechadores No le puedo marcar Vamos a lo clásico Ostras, que rápido se... Vale, espera, espera, espera Claro Claro, claro, claro Espérate que los... Los que están corrompidos La cosa no es tan fácil No puedo... No puedo trastear con ellos Tan fácilmente Es que apenas le hago nada Vale, bien, bien Ok Se me olvidaba el plus Que tienen las máquinas Al ser corrompidas Vale, vale Lo que no consigo ver Es si son Que son Serán Tres Serán O qué Hay dos ahí O igual son No Deben ser tres Atacarles desde el otro lado Del este Como lo vemos Tengo marcado ya Lo de poder quitarle Las placas Porque a estos Claro Tengo que hacerlo así A ver No estoy para fallar Estas flechas Que no son baratas No creo que lleguen a cruzar Creo Son un montón Vale Vale, vale, vale El que decía No creo que lleguen a cruzar En tu cara No creo que lleguen a cruzar No voy a llegar a tiempo No sé por qué salgo De la cobertura Vale Pasamos a electricidad Por favor No me va a dar tiempo No va a ser tan fácil Como el otro Para Aturdirle O igual Tres viajes rápidos Va, corre, corre, corre Dispara, dispara rápido Bueno, dispara rápido Pero igual al enemigo Amiga Venga, que nos quitamos Uno de en medio Va Algo no me puedo llevar La mente Que no la quiero para nada Vale Tú te quedas ahí quieto Yo hago así Tiene el otro, ¿no? Sí Tiene el otro Vale, vale, corre Es que oigo al otro Pero no sé dónde está Vale, lejos, lejos Lejos, lejos Vamos a venir Realmente me estoy pegando con ellos Fuera de la zona Pero bueno Ostras, colega Esto lo cargas del todo O dispara Bueno, a ver Tiene sentido también Porque si no sería fácil Claro Generarles Daño elemental Va a dar tiempo a comenzar Vamos arriba Venga, que eres el último colega Eso espero, la verdad No he dicho nada No he dicho nada Me callo con lo de lo último Ah, vale No he dicho nada Perfecto Estaba pensando Digo, igual 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 por no haber podido O sea, por haberlo sacado De la zona No me está contando Como que estoy limpiando la zona Pero vale, vale Este era un Bichejo normal Ok Una corrompida libre Pillemos lo que podamos Pillar 22 21 Menos para estar al loro De tener siempre Munición encima Vale Vamos hacia el norte Sí, no Aquel pedazo de bicho Es un Es una B tempestad Una B tempestad Bueno Vamos para allá Vamos a ver si puedo hacerla Quizá lo que pasa es que no puedo pillar El arma de turno, ¿no? Porque entiendo que una de estas va a ser con el Con algún arma de estas que todavía ni he comprado Ni una sola vez Pero bueno Apaches, no, ¿no? ¿Para qué? Es nutritiva Eso es un zorro, creo Bueno, ese otro mapa Ese otro mapa Ese otro jabalí Lo voy a dejar Que si no Sí Pasando Porque la piel de zorro No la quiero Eso sí Es un mapache Pero es un hueso esto Y el hueso No lo quiero para nada Creo Es piel, ¿verdad? En los dos casos Piel de mapache Piel de mapache Pasando Ostras Vale, vale Perdón ¿Dónde es el este? ¿Es arriba? Vale, es muy arriba Bueno, voy a pasar de los enemigos Que haya por aquí Ellos no van a pasar de mí Obviamente Vale Vale, digo Estaba buscando Tiene que haber un sitio cerca Para subir A ver que nos cuentan por aquí A ver que pruebas hay que hacer ¿Qué es este sitio? Shhh ¿Qué estás haciendo? Estaba escuchando Al rebaño ¿Vienes por las pruebas de sigilo? Esto vale Vale, vale Se supone que estas deberían salirnos bien ¿Y cómo es que estás aquí? Antes era como muchos de la logia Maniobraba Cazaba para ganar estatus Pero mi paciencia afectaba a la caza Por supuesto, no lo sabía hasta que vine aquí Me obligó a escuchar A respirar Y finalmente A dominar el arte del sigilo Y no echas de menos Ya sabes ¿Hablar? No, de momento Vale, vamos a ver ¿Cuáles son? Las pruebas de sigilo Son un reto ¿Cuál intentarás? Te explicaré cómo funciona Vigilancia Destreza Con cajas Y matar acechadores Vale Hoy parece que es el día de los acechadores ¿Vigilancia? Los vigías del rebaño atacan rápido Acaba con ellos sigilosamente Para demostrar tu valía Vale Claro, el problema va a ser El tiempo y los separados que estén Entiendo Sigilosamente es que no Que no suelte la alerta Nadie No solo los vigías Sino cualquier criatura Encuentra y mata Vigías de forma sigilosa Lo dice en plural Claro, y hay acechadores Por si Vale Es que mirar dónde hay Claro Hay un vigía allí Y otro aquí Pues depende del tiempo Que me den Qué recorrido tiene O sea, que él solo se mueve por allí Y te mueves por aquí Y tú Por allí Y tú Por allí Estos tres están más o menos juntos Pero igual tengo que cargarme los cuatro A ver Vamos a ver Cuánto tiempo nos dan Cuatro, claro Cuatro en dos minutos El tema es que tengo que matarles Con el ataque en sigilo O el tema es que Tengo que matarles sin que Nadie me ve Porque hay cangrejos aquí Encima, ¿no? Con un ataque silencioso Dice No es necesario Ostras, aquí la de Dios De gente No es necesario Que no me vea No Perdona Perdona Me salió lo del ataque sigiloso ¿Qué leches acaba de hacer? No Tengo que marcar muy bien Los bichos que estoy buscando Tengo que marcar muy bien A los vigías Porque No había por aquí Una zona de cubrirse, tío A ver A la primera no va a ser Bueno, esta es otra opción también Llamar la atención Y así atraes a los vigías A tu lado No te gires ahora Un 40 No me va a dar tiempo Por muy poco, tío Igual Mira, acechadores por todas partes ¿Vale? Por 10 segundos Perfecto Pillemos lo que podamos Y nos vamos No daba yo un duro, eh Por conseguirlo Pero vale Ah, claro La misión de las cajas Es para los cangrejos Claro O sea, que hay cangrejos Vigías y acechadores Vaya mezcla, loco ¿Qué habilidad para una forastera En el primer intento? Toma este sol abrasador Como prueba Destreza con cajas Será soltar las cajas Los cangrejos protegen el cargamento Con sus vidas En esta prueba Debes saquear 4 contenedores En el tiempo asignado 4 Entendido Empieza la prueba Bajando por una cuerda La caja que vimos Que estaba en el suelo Nos contará Entiendo Saquea cajas de cangrejos A ver Vale Vigías, acechadores Los cangrejos estaban Por aquella zona Un cangrejo Otro por ahí Es la cuerda más a la derecha ¿No? Sí Es que no sé Supongo que son las que tienen ellos encima ¿No? Así que voy a Gastar lo que tenga de esto Para hacer que les caigan las cajas A ver cuántas son Son cuatro cajas Creo que a este no le he soltado la caja Vale Vale Voy a ver si cuenta Vamos a correr Sí Creo que de sigilo Va a haber poco aquí ¿Qué bien se ha cubierto este loco? Vamos colega Déjame Vale Hay una caja en el suelo Quiero ver si cuenta como Corre ¿Estas cajas cuentan? ¿En serio me queréis dejar? Ay no tenía las pociones puestas Socorro Que solo quiero probar una cosa No puedo Tío Se han destrozado las cajas que había en el suelo Porque ya no veo ninguna Tampoco veo ningún carengrejo con caja Nada pero no Vale 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 Es que quiero quitarme la duda De si puedo pillarme Las que están en el suelo cuentan Y bueno Parece que igual Ir al caos Puede servir Pero tengo que darme Tiene que solar la flauta ¿No? De que me dejen pillar la caja Antes de que me ataque todo el mundo Y poner las pociones también viene bien Si Vale Se va a soltar una Se va a soltar otra El tema es que tengo la duda De si van a por ellas Tío Claro claro Es que van a por ellas Claro 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 Loco O sea Tengo que hacer Que me vean dos Que me vean dos E intentar esconderme Lo antes posible Pero claro Con los echadores No va a ser posible O intentar pillar estas A lo loco Bueno Esa Esa Corre 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 Una más No ha sido Uno cinco Uno cinco Lo he clavado Y como cuenta Como Vale vamos a mirar Cuenta como Como ardiente Porque Porque ha sido Literalmente En el segundo Y porque había una caja Allá en el suelo Claro No había pensado Que ellos cuando tal Recogen Cuando se les cae La esta Si tienen las garras Delante Entiendo Recogen La mercancía Pero ha contado Como bien esta Has ganado Un sol Completo A la primera Ah no Pero el talento Tiene sus límites No tío Por un segundo Por un segundo Vale bueno va 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 Lo conseguimos Habrá suerte Y habrá Hay cajas Hay cajas en el suelo ¿Verdad? Es que si hubiese cajas En el suelo Es la clave Tío Claro Uno lleva caja Y el otro no Necesito que sueltes Esa caja amigo Corre Vale Vamos a por la otra Por los otros dos Si no me matan Pero quieres Correr Aloy Por favor Baja en el suelo Vamos Suelta una Bien soltada Vamos en paz Vale eh Vale Cuatro Tiempo Si no Cincuenta y algo Vale Me sirve Bueno Un acechador Que me mata Y me da a mi Que no sirve ¿Verdad? Llegar muerto No cuenta Eh Prueba completada Vale No he dicho nada Pruebo Puedo morir Y no pasa nada Has dominado Esta prueba Acepta un solo Abrasador Vale eh Estupendo Viva el nivel De dificultad normal Perfecto No me quejo Para nada Acechadores Cuéntame Los acechadores Vencieron a muchos Que anteponían la fuerza A la paciencia No cometas ese error Si estás a la altura Vence a los acechadores Y recibirás la marca Que mereces O sea vencer A dos Más de un acechador En cuanto tiempo Si es que el problema Es el tiempo La prueba empezará Cuando te deslices Por una de esas cuerdas El problema siempre Es el tiempo Eh Vale Déjalo aquí Y lo de siempre Que no sé Porque hemos visto A cuantos acechadores A dos Creo Bueno claro No los puedo ver Desde aquí O no he dicho nada Antes lo digo Antes veo a uno Vamos a ver Cuanto tiempo es Que hay que hacer Dos acechadores En dos minutos ¿Por qué tengo marcado Un cangrejo Tío Con un poco de suerte No creo que pase Pero con un poco de suerte Podía venir el otro O sea Venir el otro acechador Aquí Al barullo este Que se va a montar ¿Dónde estás acechador? Te veo Pero te vas Vale Te tengo Se ha ido ¿No? No le veo No le veo Es que te he visto Por aquí Pero no sé ¿Dónde estás? Vale Es que quiero curarme Le he atado Dime que le he atado No 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 Muerto ¿Conseguido? Sí 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 Vale 12 Perfecto Como no he hecho Ni puñetera idea Si me matas Bueno realmente Si me matas Me da igual Estaba pensando Si me matas Peligón No Si me matas Me da lo mismo Hala Listo Bueno Digamos No Digamos que montar Que montar mucho barullo Y suerte Suerte Perfecto No me interesa Intentar una prueba Ahora mismo Entonces esperaré Pues estamos, gente Lo vamos a dejar por aquí Mañana empezamos En la logia Entregando nuestras cacerías A nuestros trofeos de caza A Asis, a ver que nos manda, nos mandará otra prueba Entiendo, y ya decidiremos saber Por donde nos movemos y que vamos viendo del mapa Muchísimas gracias por andar por ahí Sed buenos, nos vemos por los vídeos